Historias como la mía no se encuentran fácilmente en las redes sociales. Sobre todo, algo como lo que le pasó a nuestra familia. Parece una mentira absurda. Como un artículo de una revista amarillista sobre la vida de la farándula. Sin embargo, para mí es la historia más real del mundo. Hace poco nuestra familia no se diferenciaba de otras miles de familias de nuestro país. Iba a la escuela, mi madre era ama de casa y se ocupaba en su crochet. Y mi padre de su carrera militar. Papá siempre ha sido un ejemplo para mí. En uniforme, siempre con la espalda recta y una voz fuerte. En el trabajo comandaba a sus subordinados. Y en casa se convertía en la persona más alegre del mundo. Cada fiesta en nuestra familia fue especial. Invitábamos a los amigos, los adultos se disfrazaban y se divertían con los niños. Aunque siempre me sentía un poco avergonzada delante de mis amigos. Porque sus padres elegían roles bien masculinos. Y mi padre se disfrazaba de brujas, princesas o simplemente se vestía con los vestidos de mi mamá. Y se ponía tacones. Pero todos se reían. Y mi papá se divertía mucho. Así que decidí que era normal. Lo más importante es que mis padres eran felices. Cuando cumplí 14 años, comencé a notar que mi mamá se la pasaba llorando todos los días. Y que los viajes de trabajo de mi padre duraban más. Por supuesto, en ese entonces no entendía nada. Simplemente se volvió casi imposible estar en casa. La noticia de que mis padres se estaban divorciando fue un verdadero shock para mí. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Imagínense, toda la vida he estado creciendo en una familia totalmente normal. Con padres maravillosos. Y ahora me dicen que mi querido padre ya no existe. Pero en lugar de él, ahora tengo otra mamá. Sí, mi querido papá. El hombre que era para mí el ideal de masculinidad decidió ser mujer. Es decir, cambiar de género. No me imagino cómo se sintió mi mamá después de escuchar esa noticia. Porque para mí en ese momento el mundo literalmente colapsó. La tierra se detuvo. La vida se detuvo junto con todos mis sueños. Así es como ahora puedo describir el evento más horrible de mi vida. En ese entonces fue más fácil y más difícil al mismo tiempo. Recientemente cumplí 15 años. Y durante más de un año no he visto al hombre al que una vez llamé papá. Durante varios meses me negaba a percibir a esta persona como mi familiar más cercano y querido. Mamá y yo nos mudamos al otro lado de la ciudad, compramos un apartamento nuevo y tratamos de vivir solas. Le decía a todos que mi papá estaba muerto. Luego las cosas empezaron a mejorar. A veces contestaba el teléfono y hablaba con él. Me explicó que siempre se sentía incómodo en un cuerpo masculino. Que nadie tenía la culpa de esto. Solo sintió toda su vida que estaba viviendo en una vida extraña en la que él mismo no tenía lugar. Por fin pude entenderlo. ¿Qué sintió durante todos estos años? Viviendo así, una vida extraña. En un cuerpo que no quería y haciendo algo que no lo hacía feliz. Realmente no le deseo esto a nadie. Ahora es feliz, lo sé. Es un oficial retirado. Y ahora tiene todo. Una nueva vida, trabajo y familia. Sé que me ama. Le reconozco a este hombre que, aún con un destino difícil, no tuvo miedo de ir solo contra todo el mundo. Lo comprendo. Pero aceptarlo completamente probablemente aún no esté lista. Pero siento que muy pronto estaré lista para mirarle, ahora a ella, a los ojos, sin resentimiento alguno. ¿Quieres ver más episodios? Entonces apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal, danos una campana y envíanos tu historia para animación a este correo.